Y aquí en la escena, el olor a humo sigue siendo bastante fuerte. Las autoridades dicen que son ocho unidades en total las que se consumieron en este incendio y sin duda alguna es un hecho que ha sacudido enteramente a esta comunidad. Un panorama inusual para esta tranquila comunidad en Natomas. 90 bomberos responden y duran varias horas en contenerlo, asegura Wendy Aguilar con el departamento de bomberos. Lo difícil de este incendio fue que hay propiedades donde hay unidades que tienen personas que están viviendo en esas propiedades. Entonces los bomberos se enfocaron en tratar de evitar que el incendio se expandiera a las propiedades que tenían personas viviendo. Nancy y Zaban Patel viven justo al frente de la escena de enfoque. Un fuego tan grande que causa daños en sus ventanas y puertas e incluso derrite esta señal de alto. Bomberos les piden evacuar de inmediato, un paso crucial en estos incidentes. Es muy importante que cuando tengan una orden de evacuar su vivienda, de hacerlo de inmediato porque las cosas materiales se pueden reponer, pero una vida no se puede reponer. Gracias.